La vida y el triste final de Gérard de Bardieu. Gérard de Bardieu nació en Chatterox, Indre, en Francia. Es uno de los cinco hijos de Anne-Jean Joseph y René-Maxime Lionel de Bardieu, metalúrgico y bombero voluntario. Después de dejar la escuela a los 13 años, trabajó en una imprenta. También se involucró en la venta de bienes robados y fue puesto en libertad condicional. A la edad de 16 años, de Bardieu se fue de Chatterox a París. Allí comenzó a actuar en el nuevo teatro de comedia Café de la Gala, junto a Patrick de Weir, Romain Boutel, Sota, Koulouche y Miu Miu. Estudió baile con Joe Lauren Cochet. Su primer papel cinematográfico que llamó la atención fue el de Jean-Claude en la comedia Les Belsous, de 1974, de Bertrand Villiers. Otros papeles destacados incluyen un papel protagonista en 1900, de 1976, la apopeya histórica de Bernardo Bertolucci, con Robert De Niro, y un papel en El último metro, de 1980, de Francois Truffaut, con Catherine Deneuve, por la que ganó su primer premio César al Mejor Actor. El perfil internacional de Debardieu se elevó como resultado de su actuación como granjero jorobado y condenado en la película de Jean de Floret, de 1986, y recibió atención por su papel protagonista en Cyrano de Bergerac, de 1990, por el que ganó su segundo premio César al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes, y recibió una nominación al Oscar. Debardieu coprotagonizó la comedia romántica en inglés Green Card, de 1991, de Peter Weir, con la que ganó un globo de oro. Desde entonces ha tenido otros papeles en otras películas en inglés, incluyendo 1492, Conquest of Paradise, de 1992, de Ridley Scott, Hamlet, de 1996, de Kenneth Branagh, y Life of Pi, de 2012, de Ang Lee. Interpretó a Obélix en las cuatro películas de acción en vivo de Asterix, en las que se dice que descubrió a Melanie Lauren cuando tenía 14 años. En 2009 participó en una rara interpretación de La Haim de Sardou, en el Festival de Radio France en Montpellier, Languedoc-Rosillon, con Fanny Ardant posteriormente transmitido en France Music. En 2013 protagonizó una película independiente titulada A Farwell to Fools. Debardieu apareció como personaje principal en Amberes, una obra de teatro de The Europeans Trilogy del dramaturgo británico Nick Aude, con sede en París. En 1970, Debardieu se casó con Elisabeth Guigot, con quien tuvo dos hijos, el actor Guillaume y la actriz Juliet. El 28 de enero de 1992, estando separado de Guignot, tuvo una hija, Roxanne, con la modelo Karine Silla. En 1996 se divorció de Guignot y comenzó una relación con la actriz Karol Bouquet, quien fue su pareja de 1997 al año 2005. Debardieu, con Vladimir Putin en Soki, Rusia, 5 de enero del 2013. El 14 de julio del 2006, tuvo un hijo, Jan, con la franco-camboyana Helene Vissot. Desde 2005, Debardieu vive con Clementine Guigot. Se sometió a una cirugía de corazón en julio del 2000. El 13 de octubre del 2008, el hijo de Debardieu, Guillaume, murió de una neumonía a la edad de 37 años. La salud de Guillaume se vio afectada negativamente por la adicción a las drogas y por un accidente de motocicleta en 1995, que finalmente requirió la amputación de su pierna derecha en 2003. Debardieu y Guillaume tuvieron una crisis de relación, pero se había reconciliado antes de la muerte de Guillaume. El 16 de agosto del 2011, Debardieu orinó en una botella mientras estaba a bordo de un vuelo de City Jet con destino a Dublín mientras rodaba en París. El incidente se atribuyó a una inconticinencia urinaria provocada por un problema de próstata, con el asistente de vuelo que no le permitió levantarse de su asiento para ir al baño porque la aeronave ya estaba en movimiento. En agosto del 2012, fue acusado de agresión y por golpear a un automovilista en París. En agosto del 2018, Debardieu fue acusado de agresión sexual y violación por una actriz y bailarina de 22 años. La actriz informó haber sido agredida dos veces por Debardieu, en su casa durante las sesiones de ensayo. La actriz no identificada hizo su declaración a la policía en Lambesque, en el sur de Francia, luego de lo cual el caso pasó a los fiscales de la capital. Debardieu negó las acusaciones. En 2019, los cargos se retiraron después de una investigación policial de nueve meses, pero en octubre del 2020, el caso se reabrió luego de que su acusadora volviera a presentar la denuncia. En febrero de 2021, se anunció que las autoridades francesas acusaron a Debardieu de violación en diciembre del 2020. Muchas gracias por escuchar la historia y vida de Gerard Debardieu. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los siguientes vídeos.